bueno gente pues nuevo capítulo de train maker vamos a ver hacia dónde vamos a ir yo creo que vamos a ir a por este de aquí hasta menos 14 más 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 sencillo y después ya nos dedicaremos a buscar a ver cómo puedo sacar esto de aquí y esto es lo que yo quería y yo quiero despegar así y las giras y las giras y las giras hacia lo rojo bien allá vamos pero está por ahí está más bien por ahí madre mía y el oleaje es tremendo vale mucho sube 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 me sigo desviando vale 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 pero tengo ahí a mi lado menos 13 menos 13 todo el rato vale pues estaba con agua así que voy a coger mi submarino eliminar los bloques y vamos a bajar no tiene que estar ni abajo veo veo dos cofres que voy a ir a cogerlos ya y mira ahí donde está ya habéis visto dónde está dónde está lo que quiero el tótem muy bien aquí tenemos el primero vamos a por el segundo y ya me voy a coger aquello y si voy encuentro aguas tranquilas pues lo que haré será intentar subir con el avión no ala me acabo de romper el submarino lo que voy a intentar ir por abajo lo mismo encontramos más cofres y ahora hay que tirar hacia la luz es para allá pero voy a intentar ir por abajo lo mismo encontramos más cofres y ahora hay que tirar hacia la luz es para allá bueno no veo nada más a ver si algo así me dice un total de si tengo y me quedan menos de 50 49 cosas de estas me quedan menos de 40 50 5 y eso sí que me queda la vida o que no he encontrado casi ninguno eh sube 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 pero por ahí no no me fastidies no me fastidies que no puedes ser O sea, no puede ser, tío No puede ser ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué te has metido ahí dentro, tío? O sea Toma A ver, si estamos aquí ya Estamos aquí ya A ver, así Ay, ay, los peces de espada Que me los como Oye, estos por lo menos son en 3D Había unos peces que eran en 2D Que los veías y decía Que le pasa algo Y es que eran en 2D Bueno, se están metiendo cositas en el juego, eh Parece que no Pero van actualizando cosas Y... Toma ¿Cuánto llevamos? 21 de 35 Vale ¿Ha aparecido alguno más? A ver... Sí, aparece un ánfora aquí 57 metros bajo el agua Pues esa... Esa es la que va a salir ahora Acá por lo que vamos a ir Pero vamos del tirón Tú ves, tú ves... 51 Creo que es detrás de eso Mira, estoy viendo una Desde aquí Es justo detrás de eso, ¿no? Sí Y ya Vale, bien Aquí debajo es Ahí debajo Ya lo veo, lo veo, lo veo Así que coges un marino Y ahí te veo Importante ¿Hay algún cofre? No veo cofre Lo que sí veo es hay una cueva Pero bueno Vamos a pasar de la cueva de momento Vamos a ir a lo que vamos Lo tengo Sácalo 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 Ahí estamos Sí, señor Bien, 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 bien Pasamos, pasamos, pasamos Pasamos Pasamos, claro que sí Bueno, pues ya está Otro más Para sacar A ver qué me Qué me Qué me busca ahora Todavía no he visto La que está En el agujero ese De los pinchos En En el pozo de Morlock Morlock Ese tiene que estar complicado Pero bueno Ya veremos cómo lo hacemos Lo voy a hacer Eso lo haré como lo otro Atacaré como se llama Acercaré andando Y lo sacaré Y lo sacaré como sea No, 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 no Vale Bueno, vamos a ver Ha aparecido otro más Ostras Este A menos 20 Hay que coger un avión Ya, pero ya Hay que coger un avión Ya Esa zona Ahí hay bastantes mareas Pero bueno Vamos a coger un avión Y vamos a ver Qué me encuentro Girando, girando, girando Vale Para allá Por ahí abajo Tiene que estar A ver Vale A cuánta profundidad está esto Menos 20 No, es que yo creo que lo puedo hacer Lo cogeré con el submarino Y después Es que aquí hay mucho oleaje Fíjate que pedazo de dólar Ole Es que soy un artista Venga Vamos submarino Menos 20 Lo veo Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Vale Vamos a ver Dónde encontramos Un sitio De aguas calmadas Cogemos el avión Y nos vamos Cofre abierto Cerrado Abierto Ah, es que me gusta Me gusta, me gusta Pues esto se iba a hacer Con una actualización De esta que han sacado hace poco Todavía removió Hombre, aquí Esto no está tan removido Sí está, sí Sí es mejor ahí delante Porque hay que tener en cuenta De que aquí en esta montaña Tiene que haber un montón de cofres sin abrir Que eso también es otra Fíjate, fíjate, fíjate Vamos así Bien Un avión A ver Vamos aquí Aquí Enciendo esto Lo tengo Y lo tengo Muy bien Pues vámonos para casa Con cuidado De que no me estrelle Va, es que tú mira el aire 58 54 51 Bueno Bueno A ver que aparece ahora Ahí está Vamos a ver Con la partida ahora Pues Vale Yo creo que me voy a ir a por este O a este A ver Si no me equivoco Tiene un puente Tiene que ser este de aquí Bingo Me parece bien Cambiamos de vehículo Quiero este A ver A ver Como le hago para caer Bien Vale Muy bien Pero está Arreglado Muy bien Vamos a colocarnos esto Ahí me parece bien Y aquí El avión Ja, 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 ja Muy bien Pues Otro que va a ir para la saca Ahora vamos a ver Si encuentro Algún otro A ver Arreglado Acabajo descubierto ¿Dónde? Pues Tiene que ser por aquí Oye Aquí hay uno 24 13 44 Quiero este También lo veo No Vaya por Dios Vale Es 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 este Sí Qué fuerte Ha sido eso Bueno Vamos a intentar otra vez Es que hace mucho aire Toma Toma A ver Vamos a cambiarnos Por un coche Como este Y ¿Dónde lo coloco? Pues lo voy a colocar Voy a colocar Así Y aquí Me cojo yo Mi avión Lo tengo Pues venga Otro para la saca Muy bien Vamos a ver Siguiente Artefacto descubierto Pues Me gustaría este La verdad Este de aquí ¿Sabes? Me gustaría este Justo ahí Vale Lo veo Muy bien Cambiamos de vehículo Estoy equivocado Y lo vamos a hacer Igual Con avión Me pongo así Le digo Ponte aquí Lo tengo Uy Casi me lo como Acabo de ver otro Ahí Y artefacto descubierto Vale Mira aquí 155 Pues voy a por este Ostras El relámpago A ver A ver Donde está Eso Todo recto Vale Buah Aquí las horas Son tremendas Son tremendas Eh Que se te va Madre mía Que pedazo de ola Tío Vale Pues aquí Y cambiamos Y cambiamos a submarino 155 metros 155 metros Vale Está aquí Pero Vale Vale Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Bueno Bueno Ahora lo difícil Va a ser Llegar Al objetivo A detallar Todo recto Voy a intentar Ir por el fondo Porque si veo Un cofre Lo puedo intentar Coger Pero claro Va a estar complicado Porque Tú fíjate Ahí abajo hay agua Sube, sube, sube Esto se gira Un montón Voy de lado Voy a ir por aquí Bordeamos por este lado Estos ciclotes Un cofre Un cofre abierto Y bueno Pues ya estamos aquí No veo más cofres A ver cuántos llevamos La verdad Es que hemos cogido Un montón Hoy a lo mejor Voy a echarle Un ratillo más Me he pasado Menos más que aquí Hay una entrada Por abajo Cuántas llevo 27.35 5, 5 y 3 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Fíjate Oye Y aquí tengo uno Y el charco ahí Y ese charco Vamos a estudiar ese charco Cambiamos Avión Ese de ahí arriba Así que va a estar complicado Vale 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 Pero mira Si lo veo Lo veo Lo veo Vale Pero yo ahora que estoy Digo Quiero que un submarino Ahí está Me entiendo esto Mío Pues lo tengo Se puede salir aquí ¿No? Espérate un momento Porque esto creo que da A una cueva Efectivamente Ahora aquí giramos a la derecha Y magia Y magia 28 de 35 Sí señor Bueno ya no tiene que recibir uno más Vale Pues ¿Cuál? Este de aquí O este de aquí O este de aquí Pues este 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 va a estar complicado Pero bueno Este de aquí Está ahí mismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como puedo Apárate A ver Como puedo acceder A uno de esos Toma Muy bien Coche Ahí está A ver Si no me equivoco Está ahí Toma Vale Vale Hay que subir un poquito más Lo que no sé Como no he visto esto antes Enfrente No veo ¿Cómo se llegará ahí? ¿Sabes qué te digo? Esto lo voy a basar Con el abierto Ah Qué lástima Qué lástima Bien Lo voy a estar Ya he pasado Así que Me da igual Estoy justo en frente De uno Y el otro A ver Vamos a ver Ah mira Dónde está ese Vale Pues si me hubiera tirado Por ahí Por ahí Me hubiera llegado Y el otro Este lo tengo En el lado Está ahí arriba No me digas que está ahí arriba Efectivamente está No, está por debajo Está por debajo Y ahí un cofre Y ahí un cofre Y ahí un cofre Tío, ese estaba súper fácil Tío, ese estaba súper fácil Y este Y este Está a 13 Este está a 44 ¿Dónde hay 44? No sé dónde está Puede ser Puede ser que está ahí arriba Pero Pues si está ahí arriba Ahora está Por debajo Justo detrás Por debajo Vale Vale Pues ya sé dónde está Ya sé dónde está Preparad Y nos vamos a saltar Por aquí Ahí Ahí reparando Bien Muy bien Bueno, este está Conseguido Alá No me fastidies ¿Por qué? ¿Está aquí abajo? Vale Pero ya está Hacemos así 29 Y el 30 También lo voy a socoger ¿No? Está aquí encima Sube, sube, sube Nada, no puedo Es subir ahí arriba A ver si por aquí Puyera No me deja No me deja No me deja Ay Me he quedado ahí Vale Pues ¿Cómo cojo ese de arriba? Por ahí no puedo Bueno, pues mira Si yo no me equivoco Y no creo que me equivoqué Por aquí puedo subir Y por aquí me voy a poder descolgar No, aquí no No, aquí no Alá, tío La ha roto No me gusta No, aquí no puedo Tío ¡Bingo! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! bien, a ver, siguiente me quedaría este que está a 13, este está complicado este o este este está también en mucha altura bueno, vamos a ver este que está a 13 como lo puedo sacar pero vamos, es por aquí bien no me equivoco por ahí bajo por eso te voy a bajar ahí, vale conmigo claro, claro que no has de contar todo lo que tienes muy bien reparamos bien vamos a ver vale para llegar ahí está complicado yo creo que se puede subir más complicado está aquí pues no sé si el avión va a poder despegar desde aquí pero lo voy a intentar vamos a intentarlo lo he conseguido madre mía madre mía bueno pues vamos a ver me quedan cuatro este 38, 87, 62 vamos a ver dios es que estaba muy estaba el golpe que me he dado ha sido tremendo bueno para acá no creo que no creo que sea buena idea así vamos a ver y ahora sí vaya por dios bueno a ver que tenemos por aquí tenemos la isla que no tenemos nada voy a seguir ahí marino marino y ahora aquí sí ahora aquí cogemos no está bien esto vuela como una piedra vale vale justo enfrente tengo uno y lo veo no madre mía bueno pero pero me vale ahora cojo aquí me cojo mi costecito pum pum y a recorrerme estos pujitos porque por aquí se puede ir y seguro que puedo coger una vida tachán vale 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 Vale, conseguido Bien Me quedan tres Me quedan tres Es que esos tres son complicados Vale, he visto este Que está en alto Vamos a ver dónde puedo aterrizar Ya me he picado mucho, ¿eh? No Claro, eso ya lo sabía yo Eso ya lo sabía yo Esto Yo creo que desde aquí directamente puedo ir con el coche Vamos a explorar con el coche Al menos vamos a ver dónde está Sé dónde hay uno Que, vamos Es complicado de cogerlo Pero Ven, ante A ver, vamos a ver Vale Ahora mismo está por encima y está por debajo Ah, está ahí delante Toma Toma, toma, toma Bueno, pues vamos a ver un sitio donde pueda despegar sin problemas Voy a probar aquí Vamos a coger avión Y ya me queda uno Bueno, me quedan dos Pero me queda Uno chungo Y ahora sí Que lo voy a dejar Hasta el próximo capítulo Bueno Bueno, voy a intentar aterrizar con esta A ver cómo puedo hacer aquí para bajar esa Vale Vale Perfecto A ver Si no me equivoco Es esta Es esta Pues en esta de arriba Míralo Ahí va a estar Va a estar en este Ya me digas tú Cómo subo yo ahí arriba A ver Vamos a ver Es que no quiero dejarlo Sé que Me vicio A ver Tengo que tener un helicóptero Yo ahí Scream A ver Me meto aquí 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 No Tengo que tener Algo que diga Steam Aquí Vale Pues Podría probar Podría probar Este O este Probar este Vaya 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 tela Bueno chicos Pues lo dejo para el próximo capítulo Y investigo cómo hacerlo ¿Vale? Venga Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Aquí en el canal de Lande Serrante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!